No estamos logrando suficientes aprendizajes ni oportunos que tengan que ver con esto que estamos viviendo hoy. Estamos, seguimos en muchos casos, dando gran información que no es necesario tenerla porque está y nos empeñamos en eso. Para los docentes es un cambio bastante duro. De alguna manera yo pierdo protagonismo en la clase. La dificultad parece que lo que tenemos que terminar asumiendo otra vez en esta modalidad líquida es el hecho de que no todos aprenden igual y no todos aprenden en los mismos tiempos. Entonces, una propuesta inclusiva significa comprender eso, comprender que hay mecanismos distintos para poder llegar a las mismas metas. Podemos ver si el chico tiene atención o no, hay muchos recursos para ver cuántas veces entra a la plataforma, para ver si hizo las tareas, cuántas veces se conecta. Pero, ¿cómo maneja esa relación con otros? Ese aspecto de manejo de emociones, manejo de relaciones. Creo que esa vuelta la perdimos cuando pusimos el eje en lo tecnológico. Esto nos lleva a hacernos una pregunta y es, ¿se puede crear un proyecto editorial para una educación inclusiva que mejore los aprendizajes de niña y niña y adolescente? Esa es nuestra confianza, nosotros creemos que sí, pero compartimos las mismas incertidumbres que el colectivo docente. Y después, en la mayoría de nuestros colegas, porque bien, trabajamos en este proyecto, somos prácticamente todos docentes, estamos vinculados a la educación de alguna manera. Entonces, queremos contribuir a generar la transformación, pero tenemos también muchas dudas y necesitamos de los apoyos de todos los colegas para ir buscando los caminos que sean los más correctos. Acá, lo que generamos fue una propuesta que tiene tres partes. La primera es hacer visible la diversidad. Ahora les explico cómo encontramos la vuelta para trabajar en esa línea. La segunda es editar para la diversidad. Es decir, empezar a pensar en proyectos editoriales que contemplen la diversidad presente en las aulas. Que supreen el libro o que lo complementen con otros contenidos y que no recurran a la tecnología como excusa o pantalla para generar una supuesta innovación. Que la tecnología se use con fines concretos que realmente mejoren o contribuyen a mejorar los aprendizajes. Y el tercero, perdón, era formamos para la inclusión. Y eso tiene que ver con el trabajo a realizar en los centros para trabajar en función de un trabajo. Hoy está más claro que nunca que cuando las aulas lucen así, eso no alcanza para ese futuro que queremos generar. Y me encanta esta imagen, bueno, hablaban a la mañana del docente dictando clases, pero lo más interesante es lo que pasa del otro lado para mí. Porque la educación tradicional sí funciona, no es que no funciona para nadie. Tenemos los alumnos naranjas, esto es la metáfora de Paulo Freire de la educación bancaria. Hay algunos alumnos naranjas que están interesados, automotivados, que se conectan con los modos más tradicionales de enseñar. El problema con las naranjas es que son pocos. Ojalá, uno diría, ¿no? La vida de nosotros como docentes sería más fácil si todos fueran naranjas, pero no lo son. Y también tenemos los azules y los rojos ahí que ya cerraron la cabeza con ese candado fuerte. Y toda esa gente que de adulto va a decir, yo para la matemática no sigo, no entiendo nada. O no entiendo nada de historia. O no me gusta leer. Por suerte de esos, y obviamente de esos hay que ocuparse, pero tampoco son tantos. Lo más interesante, lo más importante, creo yo, es la gran masa gris que está ahí. Y hay alumnos y alumnas que van atravesando la escuela. De hecho, a veces se sacan buenas notas, van aprobando. Pero los cuales, el conocimiento no les deja huella emocional. Van aprobando, van terminando la escuela. Sin que ese aprendizaje les deje un impacto fuerte, ese amor por seguir aprendiendo.